Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a una de las cantantes japonesas que más nos gustan Ado, con su última canción que acaba de ser publicada hoy mismo que se llama Billian Utatemita y según vi en la traducción que lo dice ahí en el mismo título del video es una canción original así que vamos a ver con qué nos encontramos ¿En inglés? Todos pretendemos ser los héroes del lado bueno Ok, y la canción se llama Billian como villano así que tiene algún sentido Fíjate que empieza con esa voz susurrada, tan rozando el jazz muchas veces que tiene Ado pero tan como íntima, profunda, ¿no? Y no le conocemos la cara, aparece la imagen de ella ahí en la portada pero en forma de anime, de caricatura y vamos a ver con qué nos encontramos en la música porque todavía no arrancó, a ver qué buena voz que tiene Ado, por favor, Ado cover ¿Es un cover o es una canción original? Porque ahora en la pantalla dice Ado cover Yo me fijé en la traducción ahí de las dos letritas que aparecen en japonés y decía canción original Ah, o por i es la canción original de Stella Young Ok, ahora tiene más sentido Déjamelo escrito debajo en los comentarios qué significa esto Pero arrancamos en La menor Y fijate que hace la bajada del rock Clava el dominante para volver al La menor Hermoso Al fin podemos sacar una canción de Ado que tiene acordes más entendibles y no tan rebuscados como los de otras ocasiones Que si no los viste los tenés por acá arriba o debajo en la descripción los videos que tenemos sobre esta maravillosa cantante japonesa Sigamos ¿Viste ese grave? Ese grave súper delicado Si hay algo que tiene Ado es una gran ductilidad en el uso de su voz Que además es tremendamente identitaria porque él es absolutamente propio Uno la escucha cantar sin saber la canción y sin saber qué es ella y automáticamente lo relaciona con ella Así que vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos una parte distinta Fijate que en cuanto a la producción musical Como siempre te recomiendo utilizar auriculares para tener una percepción lo más asertiva posible al respecto Pero se escuchan cosas muy interesantes que iremos desanudando poco a poco en el video Qué linda Qué linda esta parte que se pone más yacera, no más rebuscada Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha Si te interesa que hagamos algún análisis-reacción sin estos cortes comerciales Recordá que al igual que muchos otros miembros del canal Vos también podés convertirte en miembro del mismo para solicitar tu reacción-análisis Como te decía, sin estos cortes y dedicada especialmente para vos Y fíjate los detalles musicales ínfimos pero muy significativos que hay respecto de Por ejemplo, ese mi-mi que clava al final para pasar a esta nueva sección Que oficia de una suerte de puente Por lo que probablemente luego venga el estribillo Porque esto no suena a un estribillo todavía Pero avancemos Hermoso Vamos a retomar desde esta parte pero Escuchaste ese disminuido, ¿no? Que utiliza para ir al cuarto grado Esto es muy utilizado en la música tradicional Y también en el jazz y en la música popular en general En todos lados porque ya es parte del acervo musical universal Es si estábamos en la menor El cuarto grado es re menor Pero para llegar hasta ahí utiliza El primer grado, que es la menor, lo convierte en mayor Y le agrega esta novena Para ir al cuarto grado que es re menor Es decir, utiliza un primero dominante o efectivo Como le dirían en la música tradicional Para resolver en el cuarto Y queda muy bien Precioso Y ahora deberíamos estar entrando en el estribillo Me gusta mucho cómo hace las cosas Ado Y cómo produce musicalmente sus canciones Que son tremendas Viste que esta parte suena más a Jazz pero principios del siglo XX, ¿no? Por los 20, por los 30 En medio Dixieland de alguna forma Como esto que es más circense Más jocoso de alguna forma No es un jazz tan serio, entre comillas Como con muchas cosas raras Sino que es más divertido, más entretenido Más movido, más De bar del lejano oeste Que entras a una cantina y de repente ves al pianista ahí Y algún otro instrumentista tocando Y que queda maravilloso Desconozco el contexto de la canción Ahora estoy en duda otra vez si es un cover O es una versión original de ella Lo más probable es que sea un cover Pero si es de algún anime O de algo por el estilo Por favor dejámelo escrito abajo en los comentarios Para poder embebernos un poco más de todo esto Así que vamos a avanzar un poco más Porque ya estamos promediando esta maravillosa canción Interpretada al menos por Ado Prestale mucha atención A la sonoridad de cada uno de los instrumentos Porque esto tiene que ver también con el estilo Que se está intentando curtir Porque no es lo mismo este piano que estamos escuchando Que suena más a piano de bar o de cantina Del lejano oeste como decíamos antes O de jazz del principio del siglo XX Que un piano más romántico o vetusto Como podemos escuchar en otras producciones musicales A lo que me refiero es que el trabajo sonoro Dentro de cada uno de los instrumentos También hace parte a la identificación Que podamos hacer como oyentes De la pieza musical que estamos escuchando Y relacionarla directamente o no Con el estilo que se quiere esbozar Que en este caso tiene como toda esta Movida entre circense, jazzero Y muy particular la voz de Ado Que está buenísimo todo Y medio que en algunas partes lo rapea Como que con rapear me refiero a que está Más hablado que entonado en alguna nota en particular Que es parte de la interpretación dramática Que también hemos aprendido a escuchar dentro de Ado Hemos por lo menos en el canal Llegado a ella recientemente Y nos ha sorprendido gratamente La gran facilidad que tiene Para adaptarse a un estilo o a otro Y seguir siendo ella Que eso es parte de la construcción de un artista Poder realizar distintos estilos Si así lo quisiera Pero encontrar su propia voz Para expresarse a través de ella Y que sea reconocido o reconocida en este caso En cualquier ámbito o estilo Que desee trabajar, colaborar o asentarse Así que el trabajo de Ado es otra vez maravilloso Y lo delicado que suena Todo esto está tremendamente Metronomizado Hay un click que está constante Pero fíjate como los grandes músicos Que la acompañan por supuesto Tienen esta facilidad artística Para poder disociar El tiempo real del tiempo musical Y hacer que todo sea mucho más fluido Que no sea una cosa estanca Y dura Que si así lo quisieran Lo podrían hacer Sino que todo fluye más Porque va por parte del estilo También que están curtiendo otra vez Y fíjate cuán interesante es La cantidad de climas Que genera Ado En todas y cada una de sus canciones Propias o siendo covers Porque puede pasar de un momento al otro De algo muy íntimo Como es esta sección Algo más circense y alocado En la sección siguiente Que es el estribillo Sin ningún tipo de inconvenientes Y podemos seguir reconociendo La magia propia de su voz También podemos imaginarnos Un teatro como el Moline Rouge Que estamos en medio de una obra Y está sonando esta música Tremendamente entretenida Nos estamos acercando Al final de la canción Me gusta mucho Volver a escuchar a Ado Si todavía no lo hiciste Por favor deja escrito debajo En los comentarios Cualquier otra recomendación Acerca de esta maravillosa artista O de cualquier otra artista U otro artista Que sea de estas características Para que podamos conocerlo En el canal O seguir escuchándolo Si ya hemos hecho algún video Al respecto Así que esta canción Va a ir finalizando De la siguiente manera Muchas gracias por llegar hasta acá Otra vez el bajo que baja Si algo habíamos detectado Al principio era La famosa bajada rockera Como le denominamos al canal Que es Que el bajo va bajando Y se produce este descenso Que no es completamente cromático Sino solamente al final Recordemos que cromático Es cuando pasamos por todas y cada una De las teclas Blancas y negras en el piano O por la nota más próxima Que se encuentre en cualquier escala Esta parte Si es cromática Y da esta sensación de Final otra vez Esto es una gran coda instrumental Por lo que entiendo Hasta ahora Pero fíjate como reutiliza Una misma idea Que habíamos escuchado Al principio Modificándola un poco Para que siga siendo Coherente Con lo que fuimos escuchando Y a la vez Nos refresque un poco El oído Con nueva información Para poder irnos Hacia el final de la pieza Muy bien Y la cantidad Inescrutable De voces De Ado Que están apareciendo A un lado Y al otro Si todavía no lo hiciste Ya es un poco tarde Pero podés ponerte auriculares Para poder Percibir todo lo que está ocurriendo Y vamos acercándonos Ahora sí Al final de esta reacción Análisis musical Nuevamente de Ado Como siempre Deja escrito debajo En los comentarios Cualquier otra recomendación Al respecto Porque es un artista Que nos interesa mucho Seguir escuchando en el canal Porque hay mucha tela Para cortar Y además de poder entender Cómo funciona la música A través de sus interpretaciones También podemos disfrutar De ella gratamente Y a lo último Se le escuchó claramente El acento japonés Con esa bajada Hacia los graves Es muy característica De Ado Aunque puede cantarla En cualquier idioma Porque la verdad Se le entiende todo muy bien Y es muy grato Escucharla Me ha gustado muchísimo Volver a escuchar Y analizar a Ado En el canal Y a vos Si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo con tus amigos Y amigas Para que puedas llegar A más personas Por lo pronto Nos vemos en estos otros videos Que ya tengo preparados Especialmente Para vos Chau